Vamos a grabar un video bien lindo Hola, hola Cuéntanos Estoy desesperado por grabar este video, la verdad ¿Qué vamos a grabar? Unos cuantos besos Ay, ni se ven las letras Así que bueno amigos, pues Estamos haciendo videos bien poderes para todos ellos, ¿verdad? Definitivamente, hacer algo Distinto, vienen muchas cosas Así que estén pendientes de nuestros canales Los quiero Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro para grabar con este guapísimo Precioso Y yo con esta guapísima, preciosa, chula bella Así que estén pendientes de nuestros canales Porque estamos hablando cosas bien padres para todos Definitivamente Los quiero Bellas, caballeros Yo sé que estuve muy ausente el día de ayer Pero la culpable fue ella No, es cierto, yo, ¿por qué? Porque fuiste la culpable ¿Tú hubies dormido todo el día? ¿Por qué crees? No es gracioso, es tan cool Si es botox, no lo creo Es que no sabes lo que nos acabamos de usar Entonces él dice hasta que se muere Grabando Ok, ¿cómo vamos a esto? Va excelente ¿Puedo probarlo, mamá? Por favor, probarlo, adelante Contame la cuchara Chequense nomás lo que me acabo de hacer Muchas gracias Ya, ya te va Ahí está, traía la cuchara Está ilusión, mi amor No, sí, sí, este No se cocina en casa Pero Por allá va, ¿no? ¿Te gustó? Excelente Eso Mira, lo hace Ya Tampocita, me hago Venga Venga, suave Vamos, eran dos ¿En qué momento empezaste a envenenar la comida? Que reproducen por esporas ustedes Amigos, ustedes son pareja Amiga, no Somos cocineros Te ofrezco una pechuga de pollo por tu teléfono Muchas gracias Amigas Yo hice la crema, ¿eh? Esa llaman aquí Muy bien Ok, aquí tienen, provechísimo Ah, caray, ¿y ustedes qué hacen aquí? Amigas, es que nos corrieron Pero pues ya estamos trabajando otra vez Un nuevo punto Ascenso Muy bien, pero Lo hiciste con amor ¿Creen que esté bueno, amigos? ¡Delicioso! ¡Claro! Lo hicimos todo ¡Ay! ¡Yo! Sí, te hago lo que quieras Caritas con corazón Enséñamelo Está enorme A.L.B. Tengo una incógnita aquí ¿Qué? ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Palabra? Palabra ¿Pero de la vida o de que tú me digas o de que yo te diga o de que me sepa chocolate? Una palabra que te guste Chocolate me gusta ¿Chocolate? Sí ¿Hay alguna especial? Sí Pues Me gusta el chocolate y me gusta como suena la... con la voz Ah, bueno, ahora ya saben algo más de... de sus palabras favoritas en chocolate Ya Algo de la gente cuando me veas hermosa ¿Chocolate hermosa? No Solo hermosa ¿Qué? ¡Ay! ¡Yo! Sí ¡Te hago lo que quieras! Caritas con corazón ¡Enséñamelo! Está enorme A.L.B. Te prometo meterme... ¡Es como buena foto para MySpace! ¿Todo olvidar tu vídeo? ¡Basta de burla!